Previo a su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte del sexto informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Gustavo Kinsley Bailey informó que la deuda relacionada al CDECOGATE está casi liquidada, faltan 8 millones de pesos de los 65 que se prestaron. Además, indicó que hay transparencia en los informes financieros. De muy buena manera, toda la información ahí está. Fueron 64 millones de pesos lo que se prestó de dinero. 56 millones de pesos ya están regresados a la Secretaría de Finanzas con oficios, con depósitos, etc. Nos queda por recuperar 8 millones de pesos. Hay 39 expedientes que se mandaron a Consejería Jurídica debido a que ya llevaban un atraso muy importante y ya se está actuando extrajudicialmente con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!